Estamos a la espera de la promesa musical del momento, la joven estrella que está causando revuelo en el ámbito musical y que acaba de firmar un contrato multimillonario con el famoso productor musical Germán Lizárraga. Nina García aspira a llegar a la cúspide del estrellato y algunos opinan que no solo su carrera está llegando a un punto crucial, sino también su vida personal. Aquí los vamos a llegar. No sé qué está pasando conmigo, creo que vuelvo a enamorarme de alguien. Yo que había curado por mi vida, no volverá a interesarme por nadie. El amor me trajo decepciones todo el tiempo que llegaba a mi vida. Luego en un instante se marchaba dejándome en el alma una herida mortal. Pero creo que esta vez me voy a poner bien las filas, puedo que de repente te estás metiendo en mi vida. Mi tonto corazón por ser bueno se ha pasado, de ti se ha enamorado. Si solo fue un segundo que dejé la puerta abierta, y al verte tan hermosa y tu carita de princesa. Cuando me daba cuenta el amor ya había pasado, ya estaba enamorado. Y el juramento que había hecho en mi pasado se convirtió en pecado. Oye, ¿y cómo va a ser para que te firme? No te preocupes, eso déjamelo a mí. Lo voy a hacer sin que se dé cuenta. Pero todo será nuestro. Y aquí está la banda, estrella de Sinaloa, de Germán Lizárraga. ¡Huyá! No sé qué está pasando conmigo, creo que vuelvo a enamorarme de alguien. Yo que había jurado por mi vida, no volver a interesarme por nadie. El amor me trajo decepciones, todo el tiempo que llegaba a mi vida. Luego en un instante se marchaba, dejándome en el alma una herida mortal. Pero creo que esta vez me voy a poner bien las filas. Puedo que de repente te estás metiendo en mi vida. Mi tonto corazón por ser bueno se ha pasado, de ti se ha enamorado. Si solo fue un seguro que dejé la puerta abierta. Y al verte tan hermosa y tu carita de princesa. Cuando me daba cuenta el amor ya había pasado, ya estaba enamorado. Y el juramento que había hecho en mi pasado, se convirtió en pecado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!